bien acá antes de sacar esta pieza acá quiero mostrar que va esta un espaciador y acá esto tiene curvas acá la esta parte está más baja que este plano la parte que está más baja por así decirlo está más cerca del blog eso yo lo guardo para tenerlo de referencia para mí también le puede servir a alguien teníamos el reten voy a soltar las bielas vamos a ver el pistón que está roto aquí salió aquí presenta ya no tiene el material de antifricción los anillos giran a ver el último al de aceite sí también aquí miren aquí esta feba y aquí es donde está rozando yo creo o donde rozón el bielazo acá tiene un golpe el pistón aquí le falta un pedazo aquí aquí está la biela aquí es donde se quebró miren aquí está quebrado quedó la mitad del perno aquí aquí también aquí miren está para adentro aquí con el golpe así que más o menos no bueno aquí el pistón también está golpeado aquí aquí miren aquí 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 también aquí no dice si es original o no no dice yunda y en ninguna parte no sé vamos a limpiarlo después después yo voy a lavar todas las piezas para poder inspeccionarlas mejor como es un motor que no conozco igual y a lo mejor ustedes tampoco vamos a voy a limpiar bien las piezas para conocer bien este motor a fondo bien acá saqué esto la tapa de la biela y el metal está pegado aquí fíjense no sale aquí los dos metales quedaron puestos aquí y ahí dice .50 a ver si si se ve ahí dice .50 o sea este cigüeñal ya está rectificado a 0.50 ya por lo menos en biela después cuando saquemos las bancadas vamos a ver en qué medida está aquí salió este pistón aquí como están los anillos los dos primeros no están pegados el último sí, está un poco pegado porque no, está pegado está pegado el último anillo este pistón no está golpeado es una marca de pistones que no no son originales bueno después cuando limpiemos acá vamos a ver qué medida dice acá Bien, voy a sacar la tapa de biela del pistón de la biela 4, vamos a ver, bien, aquí salió el metal, vamos a ver cómo salió, salió bastante desgastado, aquí tiene una línea profunda, vamos a ver si dice alguna medida, aquí dice .50 o sea, ya fue rectificado, aunque aquí el metal no tiene la pestaña, se nota que la pestaña está rota aquí, la pestaña que traen los metales está lisa, está roto, aquí miren, aquí le falta el pedazo de la cuñita que trae, miren, está roto aquí el metal, y aquí miren cómo está rayado, está súper desgastado aquí, chuta, vamos a ver este cómo están los anillos, aquí están alineados los anillos, mira, la abertura, alineadas cómo están, giran, los de arriba giran, el de abajo de aceite está pegado, no gira, aquí está desgastada esta pared aquí también, y bueno, lo que aparentemente la viola se ve bien, ven que aquí la tapa tiene las pestañas, la tapa también, y el metal tenía la, tenía roto esa pestañita, entonces a lo mejor el metal está girando dentro del puño de viola, aquí igual están pegados los metales al puño de viola, no salen a ver este cómo está, aquí tiene una ranegra número 2 y la 1, está aquí hasta el otro lado, está bien, giran los de arriba, el de abajo está pegado, desgastado aquí, desgastado acá, la biela tiene un golpe aquí, no tiene el metal puesto en la biela misma, tiene un golpe ahí, y los metales quedaron pegados en la, en el puño de viola, bien, ahora voy a retirar las tapas de bancada, y ya estaría prácticamente listo el desarme del motor, bien, aquí está la tapa número 2, aquí miren el metal, y ya estaría prácticamente listo el metal como está, de comido aquí, está todo comido el metal, vamos a ver en qué medida está esto, esto, aquí no dice nada, eso debe ser los originales de fábrica, ah no, dice 0.25, dice, a ver ahí si se alcanza a ver, aquí abajo dice 0.25, aquí está el de la tapa número 1, miren cómo está, aquí está, está profundo el metal aquí, está totalmente comido, gastado, miren ahí cómo está, así debería estar como acá, y aquí está profundo aquí, aquí este también dice, 0.25 dice, aquí salió otro, pero el metal quedó puesto, miren cómo salió, este motor estaba con problemas tremendos de presión de aceite, porque la primera capa del metal desapareció, está más profundo, miren ahí, miren ahí, aquí este salió mejor, o sea, está rayado también, pero no le falta material como a los otros, y el último, oh, también está feo, está con arrastre de material también, así que, bueno, este cibuñal está 0.50, así que, bueno, este cibuñal está 0.50 en biela, y 0.25 en bancada, acá en los puños de biela, aún tiene metales que están pegados aquí, ahí salió, uh, miren cómo está, vamos a ver, viene el arrastre de material es tremendo aquí, y aquí este de biela dice, 0.50, entonces está a 0.50, y aquí está el cibuñal, es bastante pesado, y aquí está el cibuñal, aquí tiene su, su roda fónica, es bastante pesado, y, increíblemente, al tacto no se siente tan rayado, pero acá este es el que está más feo, donde tuvo el bielazo, porque acá tiene marcas de golpeado, aquí el cibuñal puede que haya perdido el balanceo, con el golpe tan grande que, suponemos que recibió, aquí también está golpeado aquí, aquí, también aquí, miren ahí, está golpeado aquí también, así que, bueno, hay que llevar, esto, a revisar, algún torno, para ver que no esté fisurado, si es que es posible rescatarlo o no, vamos a ver el bloc, bien, aquí tenemos, los axiales, también están rayados, y este no, no tiene medida, este tiene que estar estándar, bien, así están los cilindros, la parte de abajo, de los que están normal, aquí el que está golpeado, fíjense, está golpeado a este lado aquí, y aquí, es un tremendo golpe, miren, incluso aquí, aún queda un pedazo de, de bloque aquí, suelto, de aluminio, aquí la, los cilindros están rayados, ahí, miren las rayas que tiene ahí, están todos rayados, y ahí también se aprecian las rayas, así que bueno, voy a ver que enviar este motor, a una maestra, a una rectificadora, para ver si tiene salvación, porque los cilindros, según estuve viendo los pistones, están a 0.50, también, la culata, aparentemente, está muy rebajada también, porque la tapa de distribución, queda muy alta, eso quiere decir, que la culata ya ha sido rebajada, estas veces, así que bueno, yo voy a lavar estas piezas, y ahí vamos a verlos, en otro video, más a profundidad, los daños que recibió el motor, y si es que se puede rescatar, así que bueno amigos, espero que les haya gustado los videos, y nos vemos, adiós, y nos vemos,